Enero 23 Compañías impías Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sillas descalecedores se ha sentado Salmos 1.1 Lectura adicional recomendada Proverbios 1.8-19 Afirma el salmista que a los siervos devotos de Dios que se esfuerzan continuamente en progresar en el estudio de su ley les irá bien La mayoría de las personas despreciaban la conducta de los santos como algo propio de necios y tachaban su labor de inútil Era importante pues que se confirmara a los justos en el camino de la santidad Esto se hace en primer lugar considerando la desdichada condición en que se encuentran todos los seres humanos que carecen de la bendición de Dios Lo respalda la convicción de que Dios solo brinda su favor a quienes se dedican celosamente al estudio de la verdad divina Y no solo eso, dado que la corrupción ha prevalecido siempre en el mundo hasta el punto de que la dirección general en la vida de los hombres no ha sido más que un desvío constante de la ley de Dios El salmista advierte a los creyentes de que procuren evitar el contagio de la impiedad en la multitud que los rodea Tras declarar su aborrecimiento de los malvados El salmista nos enseña que es de todo punto imposible que nadie medite en la ley de Dios sin apartarse y separarse primero de la compañía de los impíos Esta es, sin duda, una admonición necesaria Puesto que vemos la inconsciencia con que los hombres se arrojan a las trampas de Satanás y los pocos que hay que velen contra la seducción del pecado Para ser plenamente conscientes del peligro que corremos debemos recordar que el mundo está sumido en una corrupción mortal El primer paso para vivir una vida buena consiste en dejar de frecuentar a los impíos o, de otro modo, es seguro que su conducta nos acabará infectando Meditación El comentario de Calvino de que es imposible meditar en la ley de Dios Si estamos rodeados de impíos sigue siendo plenamente pertinente en la actualidad Los teléfonos móviles, el correo electrónico y otras tecnologías pueden dominar nuestras vidas y rodearnos de influentes impías ¿Tratamos en nuestra utilización de esas tecnologías de evitar aquello contra lo que nos previene el salmista en el salmo 1.1? Enero 23 La esperanza no es una cosa, un lugar, una situación o una experiencia La esperanza es una persona y su nombre es Jesús Si prestas atención y escuchas cuidadosamente lo que la gente a tu alrededor dice te darás cuenta que todos estamos obsesionados con la esperanza Día tras día, las cosas que hacemos se alimentan de la esperanza La pequeña Lucía le dice a su mamá al entrar al tercer grado Espero que las niñas de la escuela sean simpáticas conmigo La mamá piensa al mismo tiempo Espero que mi matrimonio mejore El adolescente Tim le dice a su amigo Encontré un trabajo de medio turno Espero sea bueno El papá espera que el Departamento de Recursos Humanos no lo llame para informarle que será despedido Desde esperar que la comida sea buena Hasta esperar tener la fuerza moral para tomar decisiones importantes Nuestras vidas se alimentan de la esperanza y son dirigidas por ella Todos buscamos una esperanza que no decepcione Es decir, buscamos una esperanza que no nos deje sin esperanza al final Todos queremos convencernos de que aquello en lo que esperamos no nos depraudará ¿Qué le está pidiendo al objeto de tu esperanza cuando confías en él? Le estás pidiendo que le dé paz a tu corazón Le estás pidiendo que le dé sentido a tu vida Le estás pidiendo que te dé propósito y dirección Le estás pidiendo que te dé una razón para continuar Le estás pidiendo que te sostenga en las dificultades y desilusiones de la vida Le estás pidiendo que te vive de envidias y ansiedades Le estás pidiendo que te dé gozo en las mañanas y paz en las noches Ahora, eso es pedir demasiado de algo La realidad es que si tu esperanza te decepciona Es debido a que es una esperanza en el objeto equivocado Romanos 5, 1 a 5 Habla sobre una esperanza que no te decepcionará Aún en tiempos de sufrimiento Tal vez te preguntas ¿Dónde puedo encontrar esa esperanza? Una esperanza firme Que no se desvanezca con los cambios constantes en las situaciones Lugares o relaciones de la vida diaria Una esperanza que nunca, nunca decepciona No puede ser hallada en una cosa Tampoco en un lugar Solo puede ser hallada en una persona Jesús Sea que te hayas dado cuenta o no Jesús es la esperanza que tu corazón ha estado buscando Porque lo que estás buscando es una vida plena y satisfactoria La gente puede amarte y respetarte Pero no puede darte vida Las situaciones pueden hacer tu vida más fácil Pero no pueden darte vida Los lugares pueden traer cambios a tu vida Pero no pueden darte vida Los logros pueden satisfacerte temporalmente Pero no pueden darte vida La verdadera esperanza no puede ser encontrada horizontalmente Solo puede ser encontrada verticalmente A los pies del Mesías Él es la esperanza Con tu esperanza en sus manos hoy Para proponizar y ser alentado Colosenses 1, 15 al 29 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!